La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Salmo 36 La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga, piere soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados, y no podrán levantarse. Hechos 8 Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba hombres y mujeres, y los enviaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus impuros, salían estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. A este, oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían, Este es el gran poder de Dios. Estaban atentos a él, porque con sus artes mágicas los había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y después de bautizado, estaba siempre con Felipe. Y al ver las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Los cuales, una vez llegados, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, Dadme también a mí este poder, para que cualquiera quien yo imponga las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces, Pedro le dijo, Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en presión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces, Simón dijo, Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, Pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, Y cómo podré, si alguien no me enseña. Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este, Como oveja a la muerte fue llevado, Y como cordero budo, delante del que lo trasquila, Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, Te ruego que me digas, ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces, Felipe, Abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, Le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, Llegaron a un lugar donde había agua, Y dijo el eunuco, Aquí hay agua, Que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, Si crees de todo corazón, Bien puedes. Él, respondiendo, dijo, Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, Y le bautizó. Cuando subieron del agua, El Espíritu del Señor arrebató a Felipe, Y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino, Pero Felipe se encontró en Azoto, Y al pasar, Anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, Hasta llegar a Cesarea. Éxodo Capítulo 21 Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, Seis años servirá, Mas al séptimo saldrá libre, De balde. Si entró solo, Solo saldrá. Si tenía mujer, Saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, Y ella le diere hijos o hijas, La mujer y sus hijos serán de su amo, Y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, Yo amo a mi señor, A mi mujer y a mis hijos, No saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, Y le hará estar junto a la puerta, O al poste, Y su amo le horadará la oreja con lesna, Y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, No saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, Por lo cual no la tomó por esposa, Se le permitirá que se rescate, Y no la podrá vender a pueblo extraño Cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, Hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, No disminuirá su alimento, Ni su vestido, Ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, Ella saldrá de gracia, Sin dinero. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, Él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, Sino que Dios lo puso en sus manos, Entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberveciere contra su prójimo, Y lo matare con alevosía, De mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo el que robare una persona y la vendiere, O si fuere hallada en sus manos, Morirá. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, Morirá. Además, Si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra, O con el puño, Y este no muriere, Pero cayere en cama, Si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, Entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar, Y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo, Y muriere bajo su mano, Será castigado. Mas si sobreviviere por un día, O dos, No será castigado, Porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, Y ésta abortare, Pero sin haber muerte, Serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, Y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, Entonces pagarás, Vida por vida, Ojo por ojo, Diente por diente, Mano por mano, Pie por pie, Quemadura por quemadura, Herida por herida, Golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo, O el ojo de su sierva, Y lo dañare, Le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo, O un diente de su sierva, Por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare a hombre o a mujer, Y a causa de ello muriere, El buey será apedreado, Y no será comida a su carne. Mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, Y a su dueño se le hubiere notificado, Y no lo hubiere guardado, Y matare a hombre o mujer, El buey será apedreado, Y también morirá su dueño. Si le fuera impuesto precio de rescate, Entonces dará por el rescate de su persona Cuanto le fuera impuesto. Haya acorneado a hijo, O haya acorneado a hija, Conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un ciervo o a una cierva, Pagará su dueño treinta ciclos de plata, Y el buey será apedreado. Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna, Y no la cubriere, Y cayere allí buey o asno, El dueño de la cisterna pagará el daño, Rezarciendo a su dueño, Y lo que fuere muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, De modo que muriere, Entonces venderán el buey vivo, Y partirán el dinero de él, Y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás, Y su dueño no lo hubiere guardado, Pagará buey por buey, Y el buey muerto será suyo. Capítulo 22 Cuando alguno hurtare buey u oveja, Hermano, vivo, sea buey o asno u oveja, Pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña, Y metiere su bestia en campo de otro, De lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, Quemare mieses amontonadas o en pie o campo, El que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, Y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, Si el ladrón fuere hallado, Pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, Entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces, Para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, Sobre buey, Sobre asno, Sobre oveja, Sobre vestido, Sobre toda cosa perdida, Cuando alguno dijere, Esto es mío, La causa de ambos vendrá delante de los jueces, Y el que los jueces condenaren, Pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, O buey, U oveja, O cualquier otro animal a guardar, Y este muriere, O fuere estropeado, O fuere llevado sin verlo nadie, Juramento de Jehová habrá, Entre ambos, De que no metió su mano a los bienes de su prójimo, Y su dueño lo aceptará, Y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, Rezarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, Le traerá testimonio, Y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo, Y fuere estropeada o muerta, Estando ausente su dueño, Deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, No la pagará. Si era alquilada, Reciba el dueño el alquiler. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada, Y durmiere con ella, Deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, Él le pesará plata conforme al adote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses, Excepto solamente a Jehová, Será muerto. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, Porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, Porque si tú llegas a afligirles, Y ellos clamaren a mí, Ciertamente oiré yo su clamor, Y mi furor se encenderá, Y os mataré a espada, Y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, Al pobre que está contigo, No te portarás con él como logrero, Ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, A la puesta del sol se lo devolverás, Porque sólo eso es su cubierta, Es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, Yo le oiré, Porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, Ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha, Ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey, Y de tu oveja. Siete días estará con su madre, Y al octavo día me lo darás. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros la echaréis. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo.